Un asalto a un grupo de mototaxistas de la Villa de Sachila fue lo que provocó una confrontación violenta este 30 de marzo en La Ye, ubicado en el barrio de San Sebastián de esa población, en donde se agredió con armas de fuego y palos a los transportistas. Así lo informó Marisela Martínez Coronel, presidenta municipal de la Villa de Sachila, descartando las especulaciones respecto a un conflicto entre transportistas. Reportó que la policía municipal llegó a tiempo, por lo que no hubo lesiones físicas mayores. Sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de los asaltantes, pero ya se realizó un encuentro con el Frente de Mototaxistas de Sachila, en el que se determinó poner la demanda ante las instancias correspondientes, proceso en el que se involucrará y respaldará la administración municipal. La presidenta añadió que está trabajando de manera coordinada con el capitán José Sánchez Aldierna, comisionado de la policía, en temas de seguridad y violencia para la comunidad. Se fueron a asaltar un grupo de personas, que desconocemos quiénes son, asaltaron a nuestros compañeros mototaxistas que estaban en ese sitio, ubicados allá. Les quitaron sus pertenencias, sus celulares y los golpearon, porque sí hubo agresión contra nuestros compañeritos. Nosotros tuvimos inmediatamente una reunión con el Frente de Mototaxis de Sachila y les invitamos a que ellos pongan su demanda, como debe de ser. Nosotros los acompañaremos para llegar a ver quiénes son los que los atacaron y tengan un castigo. Pues los golpearon, nada más de que una persona sí se pudo escapar y vino a dar la información, fue que llegó la policía a tiempo. Sí, pues las personas que llegaron a asaltar llegaron con armas. Por eso fue que les quitaron sus cosas y los golpearon. A nosotros nos preocupa la seguridad de nuestra comunidad. Hace dos meses que platicé con el capitán José Sánchez Aldierna, él me está apoyando ahorita. Tenemos un módulo en la Y precisamente de policías estatales como municipales para poder cubrir toda esa zona y estamos trabajando al respecto sobre vecinos seguros en nuestra comunidad. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión Cecilia Bautista.